La vocación de servicio está en ellas, voluntariamente brindan su tiempo, labor y cariño para ayudar. Son alrededor de 240 mujeres pertenecientes a la Asociación de Voluntarias del Hospital del Niño. Sí, somos alrededor de 240 señoras que venimos de lunes a sábado, estamos antes de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Las voluntariadas estamos acá para dar el toque a todo lo que podamos arreglar, componer, darle salud a los niños. En verdad que venimos a dar nuestro tiempo, nuestras ganas, estamos en casi todo el hospital. Realizan campañas para poder solventar sus gastos y la ayuda de algunas empresas privadas les permite a estas damas brindar algunos servicios. Contamos con varios servicios también. Nosotros hemos creado como el botiquín, damos desayunos, damos 550 desayunos, que las mismas señoras son las que lo preparan. Y lo que tratamos es de que la gente esté en un ambiente mejor, ¿no? Acá, dentro del hospital. Y también llevamos, traemos historias, damos todo lo que son tratamientos completos. Compramos sillas de ruedas, damos coches a los niños también. Las sillas de ruedas normales y las neurológicas, porque tenemos muchos niños, muchos pacientes que vienen con tratamientos que necesitan de sillas especiales, ¿no? Este año ellas serán beneficiarias con la campaña de reciclaje de guías telefónicas, lo que les permitirá que puedan seguir con esta labor. Las guías las pueden dejar en todos los Plaza de AVEA de Lima y el Real Plaza. También las pueden traer acá al hospital. Tenemos unos contégnos para que las puedan traer, también en nuestro propio voluntariado. Varios municipios, como el de San Borja, Miraflores, San Isidro, están recaudando. Y verdad que estamos viendo que la gente se está poniendo de pie y está viendo que nuestras obras, todo lo que nosotros vamos a recaudar, lo vamos a volver buenas obras, ¿no? Para que se beneficie el niño. También realizan mejoras de los ambientes del hospital. Y en este momento estamos en un proyecto que es reformar el servicio de psicología y psiquiatría, ya que en este momento está un poquito, les ha quedado un poco angosto y chico. Entonces estamos pasándolo a otra área. Y gracias a ellos y al hospital del niño, estamos tratando de hacer nueva obra, ¿no? Y que hayan consultorios más adecuados para los pacientes y que los doctores también puedan atender de una mejor manera. Ayudemos a seguir con esta noble causa. Done una guía telefónica y permitamos que se continúe con esta labor. El plazo vence a fines de mayo.